Ok, le toca el turno a Edensito, Edensito, Edensito donde va su tan bonito, que no lo tengo desbloqueado el alternativo y me habéis dicho desde hace mucho tiempo que lo ha dado Es mentira esto Si hay una nueva recompensa de Derpins por si queréis mirarla Ni me acuerdo cual era, cual era, tío, costaba que le puse como un huevo de precio Ah, sí, la hora del anuncio, porque tengo puesto, claro Claro, 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 porque le puse eso, que colaba un anuncio de un minuto, mira, canjeabais Vosotros veréis si queréis petaros anuncio No sé si habréis visto su arte, por eso diré que es un dolor de cabeza constante Pues nada, habréis que probarlo Lo que va a estar guapo es el cerebro de botando por culo todo el RAM Pero tengo el Soul Converter Que está bastante bien No, no, no voy a hacer restart, vamos a jugarlo Un friend, ok Si me cejas con metan y te da el brito de los ángeles Aún no... Cuando tenga todos los personajes alternativos Entonces empezaré a completarme todas las marcas de los personajes básicos O sea, al... Sí, eso no, lo he dicho bien Pero claro, todavía me faltan por desbloquear Edén Jacob y Esau, que no los he jugado todavía en Repentance Y Magdalena, creo, creo que me faltan tres Puede ser Hoy vamos a hacernos Edén Porque además me dijiste que desbloqueaba un desafío nuevo Y eso está bien Y de paso el programa ¿Te imaginas que te tocaba Tower ahora? Me parto los cojones de la risa O no Vale, me viene muy bien A ver, te canjea un corazón de alma por un contenedor normal, ¿no? Los personajes alternativos los tienen marcas separadas a la versión normales Sí, los personajes alternativos tienen marcas separadas a la versión normales A que es divertido este juego Probablemente el mejor juego que hayas jugado en tu vida, ¿verdad? No puedo entrar ahí Oh, tengo el trinket de Spoon Bender Eso está bien Está bien, está bien tenerlo entre manos eso Tres de alma por un rojo en Astrid Plus ¿Y ahora cómo? O sea, es que lo han cambiado Pero me dijiste Isclava Uno por uno, ¿no? Y que por eso estaba tan roto Judas Porque lo spameabas infinito y la liabas parda ¿No? Soul Converter, sí ¿Era Soul Converter? No Converter sin más Cuando lo usas convierte un corazón blanco Vale, uno por uno Vale, claro Por eso con dar Judas está tan roto Porque con dar Judas empiezas a tirarlo sin más Y ya está, la harías ¿Qué pasa con los fuegos? Debecen y se agarra el BFF Eh, se amplían O sea, eso está bien, ¿no? Deben ampliarse Es parte de la mecánica del personaje A ver, de nuevo Si no soy un puto desgraciado Está tan mal Igual puedo aprender a hacer algo con él El problema es que a veces Pues te la lía el puto cerebro de mierda ¿Veis? Como ahora Si se te tira una mosca encima Te sale un proyectil Alguna mierda rara Que no la habéis venido Vaya guarro Vale, ahora puedo usar el Soul Converter Por ejemplo Que igual me rentan No, no puedo Con medio corazón no puedo Ah, ok ¿Vos ponéis funciona con la cuchara De los familiares? Eh, no lo sé No debería, creo No, no sé ¿Se amplían en plan grandecitos Como los ayudantes? Sí El BFF debería ampliarlos En plan más grande Como los ayudantes O sea, es una de las sinergias Que tiene El ítem ¿Los fuegos rojos Podían soltar corazones negros? Estoy yo Está bien, me lo llevo Vale, muy bien A ver, ve para allá Boom friend En verdad el boom friend No me gusta tanto Pero venga, ve Coge Da igual Bien Bueno, esa me la he llevado yo A ver si me sale el cerebro Y puedo reventar rápido Una de estas No Uff Uuuuh Eso es el problema Del cerebro de go Tío Por eso te la puedo liar muchísimo Eso que me acabo de hacer ahí Que hasta estaba a punto de darme Madre mía Madre mía Vaya puto mojón de ítems Igual hay que reiniciar Ya sé que me habéis dicho Que no reset Pero si empiezo con el cerebro De Bob Y luego me salen esas cosas Eh Pues hombre Ganas de reiniciar Ganas de reiniciar me da Desde luego Tengo una llave Que igual puedo usar Para el cofrecillo Dorado que había ahí Antes De forma A ver si me sale algo De pacto ahora Porque probablemente Tire de pactos y tal Ese ítem está rotísimo Es como el abel de los ítems Sí, sí Sí, sí, sí Uff Qué peligro, tío Qué peligro El puto cerebro De los cojones Es que me da Un miedo El cerebro, tío Pensar me da miedo Ahora Vamos a esperar Un momentito A que se refresque ¿Quién dijo no reset? No sé Alguien dijo no reset Pero vamos a hacer no reset Y mira que sale de cuatro Ojalá Vamos ¡Olé! Buenísimo Videojugador Soy el mejor ¡Hostias! ¿Esto lo nerfearon Me dijisteis? Da medio corazón negro Ahora solo ¡Ah! Da medio corazón negro Pero en verdad Está bien O sea Rollo Lo voy acumulando Y ya está Voy pillando vida Así Lo que no sé Si coge Magneto Lo habrán mejorado Quizás lo han mejorado Han mejorado mucho Magneto Enrepentance Puede abrir cofres Desde una distancia pequeña Vamos a llevarnos Magneto Yo es que sé El clavo Me da solo medio corazón Pero Le han incrementado El bono de daño Que da Grimbo Lo juegue con Mezan Y en momento Agarrar los BF Los fuegos se hicieron Tan grandes Que salían de la pantalla Y creaban sombra En toda la habitación Los fuegos a un disparango Si tuvieran mirado A ver, no Igual Eso no tiene que pasar Igual Eso en concreto No es Lo que debe pasar Puede por favor Ah, pues sí Se abren solo Desde una distancia Los cofres Bueno, venga Vamos Vamos bien Hay que intentar Aguantar todo lo que podamos Con el clavo Vamos a ir consiguiendo Vidilla Obviamente Pues si pudiese tener El clavo A la vez Que el solo Converter Sería la polla Esto es Increíblemente bueno Igual debería haber usado Un poco El converter Antes ¿Sabes? Haber convertido Un poquito de alma O sea De corazones Y aquí va a ir Pillando con el clavo No, no Yo creo que lo tuyo De los fuegos Ha sido un error No Retrovision Bueno Igual esta Todavía la sala Abierta Que lo dudo Pero bueno No, obviamente El imagen está Nice Sí, bueno Y buenas tardes Gente A todos Hostia Me he asustado Porque no sabía Si eran enemigos O qué Espíame cosas Hostia Esta es muy buena O sea Mejor que el trinque Que tengo Porque el trinque Que tengo ahora mismo No hace nada Es que el hairpin Que me Mierda Que antes de cada pelea Contra jefe Me recarga El ítem Es muy bueno Porque básicamente Puedo abusar Un montón De Conta la tienda Vale Justo venía Vale Venía buscando Pero es que el funny pack Es mejor Venía buscando Corazón azul Pero obviamente El funny pack El funny pack Me permitía Coger Dos de estos ¿No? ¿O lo han cambiado? Eso, vale Vale, no Eso me he confundido Vale, pero el funny pack Estaba muy bien Que básicamente Suelto Y a ver Si me voy a pillar Un corazón azul También De puta madre Hola, hola Pero hola De saludo No hola De mal Dios, soy súper gracioso Yo no sé Don Comedia Llegó a la ciudad Increíble Ítem del cerebro Increíble ítem Me van a dar En toda la puta cara Es que lo estoy viendo Ala Y yo lo que me jode Es que Edmund No haya buffado O le haya hecho algo De este tipo de ítems Porque de verdad Es que es para matarme Hay un mojón De ítems Amigo La estrategia aquí Es para mear el clavo ¡Ah! Que no puedo disparar Cuando hay enemigos cerca Tío Es que puta mierda Cerebro de Bob ¿Me dejéis en paz? ¿Qué pasa? Os tenéis que pegar a mí justo ¡Odio este juego! El nivel Al que odio este juego De verdad Esto podría haberlo usado En una sala Para pegar más Pero bueno Uff Fíjate que se viene el cerebro Ala Ese bolso De llevar 99 monedas No, ese es otro Mira, perfecto Porque podemos entrar aquí ahora Es que me van Es que me La forma en la que Me va a puto reventar En la cara Ah, y cuando está volviendo No puede, ¿sabes? Cuando está volviendo No, porque Uff, cuidado Hostia, da un huevo de daño Vaya guarro Muerte ahí Por favor, cerebro Te puedes activar Cuando Uff, qué buena Qué buenísima Amigo El cerebro de Bob Me va a hacer perder la partida Si no me hubiese tocado el cerebro de Bob Y en lugar del cerebro de Bob Me hubiese tocado Nada Rollo, ningún ítem Da igual Nada Iría muy bien ¿Cómo consigues monedas de Eden ganando partidas? Hágalo Cada vez que ganas una rank Te da un token de Eden Menos mal Que voy bien de lagrimitas y tal Lagrimitas de pollo Bueno Otra vez lo he vuelto a tirar Cuando no debía Pero bueno Yo lo estoy spameando Sin más y ya está Lo único que quiero son medio corazones Y lo puedo ir cargando Y eso Hostia, esta es Ah, no Me he equivocado Vale, se lo sé Me creía que era el Scyfly, tío Mierda Es que hay una nueva Que está muy buena Que está muy buena, ¿sabes? Eh, qué bien hablo Qué bien hablar, ¿no? Que está muy bien, coño Pues todo eso Ah La Scyfly está rota Sí, pero Esta no es Yo me pensaba que sí Que era la Scyfly Por eso me quedo un poco rayado Al principio Recién llego Está pasando Pues estamos jugando con Eden Estamos haciendo La runseación con Eden Mierda Es que literalmente El cerebro de Bob El mejor ítem del juego Es que no les da Es que no les da, tío Y ahora Se habían muerto ya antes Es que no puedo Con este ítem De verdad Me da mucho coraje Me da mucho coraje Porque no puedes controlar Cuando salta Eh Te suele dar Un montón de Por culo, tío Entonces ya no solo Que me explote El bicho por sí Sino que Tengo que estar concentrado De no tirármelo en la cara Entonces si tengo que estar pensando Que no me lo puedo tirar En la boca Pues al final No estoy pendiente De otro enemigo ¿Sabes? Es que a veces como que Suda un poco De dar No sé Es muy malo Es muy, muy mal ítem El reto de bloquear Va a ser la mayor formada Encontrar nunca en este juego Uh Que ganas No he dejado trinques Por cierto Se me ha olvidado Mira, paso Hasta aquí hemos llegado Eh Bueno, yo creo que Hemos Notable mejora Notable mejora ¿Vale? Yo creo que vamos A continuar Aquí Me parece muy bien Esto que Acaba de ocurrir Me sirve Vamos del tirón Es una especie De broma Esto Ok Bueno Pues nada Muy bien Este juego De Por si acaso ¿Sabes? De regalo Hoy es el día de las bombas Sí, efectivamente Solo que estas son Un poquito mejores Que las otras Bueno, el libro de las revelaciones Ya ni os digo ¿Sabes? Es que O esto es eso ¿En serio? Bueno Eguaz Yo lo he destruido todo Ahí me da igual Bueno, vamos a tirar Eguaz Por si ha causado algo interesante Pero no En principio nada Eh, sala secreta No Por aquí abajo quizá Aquí Ahí está Bueno Vale Puedo abrir el cofre Está bien ¿Cómo funciona el doctor Fetus Contra la Beast? Las bombas creo que tienen como alitas Entonces van en línea recta igual Sabía que me iba a dar Eh, no pasa nada Porque con libros de revelaciones Al final Pues la podemos acabar El día de igual So Not a problem Vale Ahora solo falta pillar mejoritas De bombas Que eso ya tiene que ser De Tower Bueno, pues de Tower Como que no me sirve mucho ¿No? Igual vamos a intentar Pillar el Card deck No ha colado No ha colado Bueno Va a colar por mi nariz Porque viene muy bien El card deck The Hermit Ok Para el siguiente piso Me lo aprovecho Y al final Pues nada Reventar rocas ¿No? Que es de lo que se trata Y pecag Y pecag Y pecag Que hace las bombas de contacto ¿Cómo? Y pecag Pues Hace que tire Y pecag No sé Y pecag Que es la La Mierda esta Que Sale por arriba Y explota igual O sea, no sé No entiendo muy bien Tu pregunta Si sabes lo que es Y pecag Supongo que sabes que hace No sé No entiendo muy bien Cudo de carne Está guay Así que me lo llevo Me he estado jugando Con a polio un corrupto Y me he muerto Al coger Steven ¿Sabes que podría ser? Y os pasan bugs muy raros La verdad es que no tengo ni idea Que podría ser Ay, que los amigos he hecho Todo para mí Uh, Lucky Penny Ya que estamos Reventamos todas las vasijas Que puede salir mal Pues nada Encima hemos sacado Ya la sala secreta Eh... Sí Esta es buena Esta es buena Eh... Yo creo que es bastante GG esto Permitidme que lo diga Creo que hay un alto contenido de GG En esta partida Pues nada Para adelante Vale Eh... Vamos a por Ángeles ¿Eh? O no Es que no sé realmente Que puede ser mejor Eso está muy bien Básicamente rompemos la máquina O sea Nos da más dinero De... El que tal ¿Sabes? Bueno Tampoco voy a empezar A sacarle moneda gratis He hecho como un puto rata O sea que yo aquí En verdad he venido a por esto Y a por esto Tampoco nos flipemos Y un poquillo más de regalo A ver Al final Es vida O sea que Si aquí me inmaxear un poquito Se me inmaxear No entra en la sala El diablo Para que salga de ángeles Ya Pero Estoy pensando Que en verdad Que pactos puedo encontrar Que sean Que son mejores Los pactos Ahora mismo Lo que me puede dar el diablo Lo que me puede dar ángeles Que eso es lo que No estoy seguro Es que si me sale Money Wallapower La lío Las bombas Brinstone Claro Las bombas Brinstone Son la polla No me estás convirtiendo Estás perdiendo dinero De la máquina Eh... No ¡Hostia! ¿Cómo? No afecta No estoy perdiendo Había 110 Y ahora mismo tengo 32 Y he comprado un montón de mierda ¿Qué cojones estás diciendo? No he perdido dinero en la máquina Ahora mismo Meto todo el dinero Y hay 110 otra vez Y encima me he comprado un montón de cosas Bueno Lo que pasa es que ya la he bloqueado Ah vale Que se habían bugueado las bombas Que no me salían Como me tenían que salir Ok Eh... Ya no funciona Hombre Yo creo que sí que está funcionando O no Oh oh Ah no Pues es aleatorio Sí Es aleatorio Es aleatorio You're right Vaya que me da igual Ya ves tú Sabes que sea aleatorio Yo voy a entrar a los pastos ¿Eh? Porque queremos que nos salga Blue Cup Blue Cup está bastante bien Además el HP Up Me voy a coger esto Sea lo que sea El pacto está muy bien El gato muerto Eh... Ok Azame Esto gratis Está saliendo todo solo O sea Literalmente es de estos runs Que tú empiezas a jugar Y el juego dice Eh... Toma 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 todo Gana Brimstone Bombs En Cave 2 Acuérdate de mí Me puede salir Incluso antes de pasar el demonio Literalmente El juego regalándome victoria Porque... ¿Qué pasa? Que he perdido... Vale Lo que estoy viendo Que he perdido monedas Al perder la vida Máxima esa ¿No? Creo Lo hiciste el demonio perfecto Para no perder un solo corazón azul Sé que soy buenísimo Es literalmente Maldición de... La mejor maldición De The Blind Que he tenido Está feo Que me tiran probabilidad De bomba A Doctor Fetus A ver Es un nerfeito Que tampoco pasa nada Sí que estamos súper fuerte Doctor Fetus ¿Qué forma de dormir es esta? Espérate un segundo Un momento Vale Esto es importante Se ve mi amigo aquí Con la cabeza reventada Contra el suelo Doctor Uncao el tío Se ve bien ¿no? Vale Vale Solo quería asegurarme Que se veía bien Está estroncaísimo El cabrón A ver Ojalá vivir También como Un gato También os lo digo Con tan pocas preocupaciones Me gusta Respetando la siesta Como buen andaluz Hostia Esto se ha quedado abierto Pero no hay nada O sea que Es que la siesta Es sagrada Habrá nerfeado Epifetus también Me salió el otro día Y no tenía pinta De estar nerfeado Yo la lié Partísima con él Igual El juego te avisa ¿No? En plan de Mira, mira Esto es lo que te podría Haber salido antes En la maldición de The Blind Y no te ha salido Porque Quiero que ganes ¿Sabes? Esta vez simpático Me ha dado un pequeño aviso Ahora solo falta Que me salga Pues yo Que sé Piromaníaco ¿Sabes? Tampoco me sirve mucho Sacar el cofre de ahí Porque no tengo forma De abrirle igual Pero bueno Ahí está ya Para cuando tenga llave ¡Pum! Putu pum 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 Una pena que Azami ya no de Todo lo que daba antes Pero bueno Es que como pillé Es que como pillé piromaníaco Va a ser esto una puta locura Que vamos a liar aquí The Sun Ok La vela negra Elimina el efecto malo De curse die Sí, pero tengo que pillar Sí, pero tengo que pillar una vela negra ¿No? Tú tienes una Porque yo no tengo ninguna ¡Pum! Bastante solo esto Ah, vale Claro Que tengo que darle A los botoncitos Si no No hacemos nada Ah, seguimos sin llave Claro, por supuesto Pues ya estaría bien Que dejase de salirme Tantas bombas Teniendo en cuenta Que tengo puta bomba Gracias The Hermit Vale Esto está bien Porque es gratis De Towers no lo voy a usar Y de Towers no lo voy a usar Tampoco Pues de Hermit me lo llevo Ahora vuelvo a por The Sun Uf A ver Eso es too much quizá ¿Eh? El Broken Modem Ya quizá El Ir muy lejos ¿No? Da igual Vamos Yo que se la vamos a liar Puede que muera Por el Broken Modem Si hemos venido Hemos venido aquí a jugar Teniendo en cuenta Que el juego No está dando Tantas herramientas De puto gratis Vamos a Me acabo de pinchar Porque me creía Que ya volaba ¿Sabes? Eh Si También Dame Yo que se Para que jugar Si no me la juego Exacto Ah, que hay enemigos Vale Guau Acaban literalmente De spawnear Una bomba gratis Gracias al Al Modem Parece que sí No, no sé Qué está pasando No sé Qué está pasando El caso es que Lo que sea Qué está pasando Está pasando De verdad Bendito Ran Chaval Estoy disfrutando Como un puto niño Chicos Y vamos a buscar La sala Super secreta Que tiene Mucha pinta De estar Aquí ¿Qué era esto? Nunca me acuerdo Es que El endless Nunca me acuerdo Qué era Ah Ah, vale Está bien Es como After Real Plus Re fácil Nah, nah Está Está facilísimo Este juego Una cosa Esto Absurdo Tío, absurdo Cuevas 2 Dijiste Y Bomba Princeton ¿No? ¿Quién lo dijo? Como salgo Una Bomba Princeton Ahora mismo De verdad Que me cago encima En verdad No Tendría que haber aprovechado Bueno, da igual Si es que tengo Demasiada vida Si es que da igual Digo Tenía que haber aprovechado El nota de la batería Para sacarle Baterías Pero Si es que Nada Sigo obteniendo Todo gratis Voy volando Literalmente Voy volando Voy en modo automático ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Qué délol! ¿Cómo tengo un 98% de probabilidad de sala? ¿Por haberle estado donando en la máquina? ¿Puede ser? Por cierto Si no me golpean en un rato puede que pille Perfection Que Perfection básicamente es la polla Ansuz Vale Anda pues mira Tenemos entrada gratis Uy No me da cuenta Ok Literalmente el mejor piso para que me salga Creo que no me pueden salir píldoras efectivamente Tiro The World manda una copia de The World Es que tampoco quiero The World No sé Prefiero Die Empres y The Sun Al final The Sun es un The World o sea que Lo que necesito es daño si tengo buen daño Ah porque claro lo que vale estaba sido sarcástico y no lo he entendido Ah Puto Yo creo que ahora mismo le puedo dar el mando a Fu y gana igual el ran que no hay aquí una sala de dados me siento tentado de no entrar bueno a ver si voy a entrar porque puede ser un dado bueno es un es un de 20 o sea que bien porque básicamente es que quiero coger mierda bueno pues vale ok vale vale porque como no iba fuerte como no tenía 9 vidas ya ahora la bestia me quita la mitad aunque creo que Dogma ya hacía que te quitas en la mitad la bestia pero bueno yo que sé tío ah pues vale más dinero más vida yo que sé bueno mejor que el dinero de hecho porque el trinque tenéis razón gracias por recordarme tengo que dejar dejamos el endless nameless ¿no? en la sala del jefe thank you por el recordatorio otro diempres vale de hecho podemos ir dejándolo por aquí oh no que se los come sale de monio obviamente no me interesa mucho ojo la piston bomb no no me ha aparecido alguien ha perdido la apuesta que ya ves tú ya ves tú le problema ¿sabes? que es que literalmente voy volando pues sí he perdido un corazón bueno luego hago algunos cuantos pastitos se ve que eso que te quitan monedas ¿no? entramos aquí ni me esfuerzo mientras usemos ahora el libro revelación aquí para mejorarme también en mi boy que yo que sé me ayuda supongo otro diempres macho que pesadilla hay más cartas en el juego digo yo o no siento que estaría mejor que agarrar las explosiones random que agarrar las explosiones random mierda el de tower dice que no sé la carta de tower me da muchísima pereza a ver si me sale algo bueno en la tienda porque básicamente voy a abusar ahora estaría muy bien tener la tarjeta de membresía porque podría comprarme cosas muy tochas en la tienda de moon vale viene siendo gratis hostias bueno pues todo eso agalaz me da igual agalaz algiz es muy buena algiz me la llevo del tirón vamos hanged man no me sirve absolutamente nada algún mod conectado que nos ponga una apuesta creo que no hay nadie conectado ahora mismo de mods igual tengo que poner más mods eeeh últimamente está habiendo bastante gente debería tener más en cuenta más mods y tal porque ahora mismo creo que hay como 5 o 6 mods en el canal así que revisaré vale revisaré la gente que hay en el canal y eso yo que sé venga sí dámelo es gratis ¿no? pues ya está del tirón bueno señora tampoco es que le vaya a dar mucho uso pero ahí está es que me sale el mismo piro maníaco y ya está ¿no? sería muy bien que me saliese uy la he usado un poco por inercia no voy a engañar quiero llegar a la tienda ok que va a estar a tomar por culo pero bueno tampoco tengo prisa ninguna deberías ponerle moda a Bel que te da bombas random como brinstop bombs tir bombs pinstop bombs como billete lágrima random pero con bombas no sabía que existía un ítem así igualmente a ver me tiene que salir bueno matinero todo esto van a ser pactos con el diablo ahora o sea que no creáis si me sale la sala o ahora o en la siguiente que esperemos que me salga tío el bote de píldoras no me sirve para absolutamente nada y la carta voy a ver si es buena estoy reventando mucho esto sin querer y no quiero más reventar eso este tonto sí obviamente la chance ok vale lo que tú quieras yo que sé tío lo que tú quieras vamos a probarla con la bestia a ver si funciona yo creo que no pero cuánto falta para el partner nada vamos bien de views solo hay que seguir con este ritmo vamos bueno no sé si me lo darán o no pero vamos muy bien de actividad en el stream y tal simplemente si sigo con este ritmo entro en los requisitos dentro de muy poco porque va por media vale no va por llegar a x sino que va por mantener x durante x tiempo pero vamos muy bien yo estoy muy contento con cómo están yendo los stream sinceramente no podría pedir más vale que tenemos por aquí es que al final no me sirve nada de esto me lo podría coger por los memes pero es que voy a ganar tal y como voy sabes no sé supongo que vamos a usar la Key Oscar para entrar en el Boss Rush cuando termine Repentance no nos abandonará bueno espérate a que termine Repentance y aún así luego pues ya veré que sigo haciendo tengo que terminarme el puto Hollow Knight tío que no me ha hecho el último panteón literalmente lo último que me falta el último panteón que ya no sé si acordáis que estuve practicando un tiempo y eso a ver la estrategia es pillar de full porque aunque no llegue al Boss Rush con la Key Oscar creo que puedo entrar de gratis ítem Multiplayer vale 96 bombas el reto de Eden se llama pues habrá que probarlo pero primero habrá que probar al Eden corrupto a ver Justice pesados igual si es que voy a tope de todo lo único que no sé muy bien dónde está la roca porque tampoco me fijo mucho pero soy un desgraciado tiene un montón de vida los pines estos bueno a lo mejor no tantas todo eso eso es una mierda me lo voy a coger para quitarlo en la pool ah vale tenía tantas posibilidades por el libro de revelaciones no me acordaba que el libro de revelaciones daba más chance señor deme chance o no vale vamos a caer en la tienda ok literalmente es que no me hace falta nada pero bueno es que no me voy a coger el cerdito porque para qué ah de moon vale pues me vale con de moon bueno ahí está la sala se abrirte igual pero alberto la caravera da igual tengo de moon ok te acabaste el gañón podría jugarlo en directo no creo que vuelva a jugar el gañón tío que pereza ahí vamos la carta de caos a ver si no me equivoco puede que me equivoque yo podía abrir igualmente la puerta al boss rush ¿no? creo que no me equivoco hostia es broma esto es broma el portal este aquí no quiero no quiero no quiero no puedo entonces ¿para qué coño quiero aquella Oscar? a ver voy a mirar en concreto ¿va a jugar con Jacob? hoy no pero habrá que jugar de lo temprano con Jacob yo no me puedo creer que todo el mundo me puto habla a la misma vez cuando empiezo a hacer streaming a ver no no puede abrir la puerta al boss rush que pena pues no sé qué coño hacer con paradigma fase 2 pero mejor a ver es que es mejor yo creo que es mejor la de la resistencia ¿no? pues son los 30 segundos de aguante yo creo que al final van a ser mejores para hacerme todo de puto gratis es que da igual voy sobrado tío hostia la cebo no me sirve de nada no puedo tener espíldora igualmente no me lo quería coger ¿qué te has perdido? te has perdido una run bastante bastante guapa me he dejado la carta por aquí vaya puta vuelta hay que dar no pero me la he dejado arriba me la he dejado al lado del jefe la runa perdón es que eso yo creo que algiz es mejor que la que Oscar no no pensáis lo mismo que yo aquí que había que ni me acuerdo así el diente contra por lo menos contra el jefe tío llévate las dos pero aunque me lleve las dos una de las dos me las tengo que quitar antes de llegar al jefe porque no sé si acordáis que haciendo cáncer puedes pasar monumentalmente de algiz vengo de youtube ¿crees que esta run se va para youtube? si esta run se va para youtube muy probablemente a ver si puedo pasar de algiz voy a intentar usarla para algo luego no sé a ver si si venga y probamos la que y Oscar contra la bestia que nunca la he probado pero no sé no sé si funciona sinceramente espero que funcione pero no lo sé que por cierto lo bueno de la de esto que tenemos ahora de las bombas es que podemos literalmente casi sudar infinito de bueno me llevo esto obviamente podemos prácticamente sudar infinito de me saldrá de la mayoría de salas ahora más hacia adelante de hecho probablemente lo vaya haciendo porque es que me da muy igual bueno a ver si me pasan estas cosas pues no es que tengo bastante vida y tal pero el problema es eso que es verdad es que las bombas en serio tío pues me da renta más matarlos a los cabrones vale esta sí que me voy a hacer esto porque va solo yo que sé me pido así una carga extra de libre de revelaciones persona humana en el youtube una de esas discos de los píxeles díelo díelo déjalo bien clarito hostia que pereza nada más que el gameboy bag está ahí a la orden del día para ayudarme oh es verdad que tiene que haber una tienda espérate mira que pesadilla en serio acaba de pasar dos veces además me lo he comido que putísimo subnormal oh yes seguimos buscando la tienda aunque vale tiene que estar hacia aquí la tienda sí o sí efectivamente y yo ya está con las putas bombas pero no más que darme a mí mismo como me uno al discord está el enlace aquí abajo y también usando el comando discord te va a salir el enlace del discorso o sea que fan y paco otra vez ahí está muchas gracias Bowser por poner el enlace que pereza mierda bueno da igual me han dado vida con el fanny pack está empezando a poner complejas las putas salas o sea vamos bien de vida igual y esto de entrar gratis pasa que ya no aplica malo de entrar a la sala el boss y que me curen el boomerang va muy bien para los jinetes pero tengo el libro de revelaciones que va mejor pero yo me va a ir curando oh ¿en serio? pues igual tenemos fiesta vale la cruz celta ok es protección al final la llave roja en el jefe estaba así no me acuerdo donde la dejé pero no os preocupéis que no se me va a olvidar cuando la dejo en un jefe es que es muy difícil se me olvide ah que las bombas ignoran el escudito del amigo este vale pues otra vez más vida no sé por qué entrabas al tesoro fue en devs 1 creo bueno ahora lo veremos eh perdón ¿puedo entrar a ese portal? es que no quiero creo que no puedo entrar que es simplemente de aspecto que está ahí porque si no vaya troleada hombre gracias no sabía que salía Sir Boy yo tampoco pero creo que estaba como cerrado ¿no? no en devs 1 no está la llave cuevas 2 quizás imagina es que no la he cogido nada está aquí vale me quedo entonces con la que y Oscar hemos dicho ¿no? o sea el objetivo es probarla y tal estamos ignorando un poco a nuestros amigos al final tener bombas como ignoras la armadura de la mayoría de enemigos me importa bastante poco todo pero bueno cuidado que sabía que al final me daban tío como se mata del móvil no lo sé a lo mejor no se puede a ver según que salas son facilita de limpiar entonces tampoco es que lo de las bombas desde el principio vaya puto absurdo tío ¡ah! oh no ¡ah! uy casi me da da ahí los puntos y encima de los canjeables sale la apuesta pues será así como os están diciendo por ahí a ver puedo por favor un segundito gracias bueno al final la he limpiado ¿sabes? la sala que no era mi plan pero al final o ha caído lo de el modem hace unas mierdas bueno ese tío tiene demasiada vida es que sudo infinito me niego vamos vale este este es fácil oh soy mongolo si soy y porque no no tengo mucho daño que si no y recordemos que tengo nueve vidas que no se nos olvide de full un pisito más un pisito más ya está viendo yo las coñas que me encanta que me encanta tío se que han pillado no hacen nada morí nueve veces contra dogma ¿te imaginas? hostia como me reiría ay que me acabo de hacer daño que no me esperaba hacerme daño bueno mira esto me los cargo es una puta mierda igual me dan algo bueno ¿sabes? igual no vale ya sabemos donde está la sala adiós bueno pues let's go al fin despicio usando los trofetos es que me ha salido nada más llegar entonces ayer me vi tus vídeos de ahí se quedan del terreno en resumen y no veas que risa yo además iba como en cocao ¿no? para hacer esos vídeos ayastis lo sé está bien me lo llevo no sé no sé tengo la sensación de que iba un poquito en cocao para esos vídeos o dos monedas más por si no tuviese ya suficiente let's go hey pero es un niño totalmente normal literalmente challenge número sin número bastante bien la temática de los bugs con Eren siempre siempre funciona bueno vamos a reventar a la bestia ¿no? easy ah claro ahora mi algunas de mis lágrimas de estas me tencharon pues ya está nada súper absurdo lo de las bombas lo de que ignoren su armadura es que no ah ya no se empujan entre ellas ah vale ok que no se empujan entre ellas que podría haber estado haciendo esto todo el rato ah vamos vamos dime 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 ¿dónde está el aire aéreo? no le vas a dar tiempo no le vas a dar tiempo para decírmelo the anger of god is not coming no the holy spirit y ahora me va a la es que hostia que dices ah vale pero lo puedo hacer así bastante feo esto menos mal que me cogió la que buscar entonces muchas gracias muchas gracias a los que me dijiste que me dejase la que buscar porque si no vaya chiste vale pero ahora tengo servirá de algo la que buscar de verdad o no literalmente me lo tengo que agarrar desde arriba aunque personaje estar con Eden igual muero no me haría mucha gracia no me haría mucha gracia pero es algo que hagámosle la idea de que puede ocurrir amigos bueno el mulligan el mulligan se está notando a ver el cáncer también se está notando y ahora me voy a curar un poco así que bien mira el mid boy por favor andando por la lava es literalmente la persona ya tengo miniatura para el vídeo ya tengo miniatura literalmente la persona más feliz del mundo vale tengo un problema tengo un pequeño problema que no es súper tocho pero es un problema y es que como la que Oscar no funcione contra este amigo pues estoy jodido vale a cobrar igual me tenia haber quedado con alguien y si no tendria que haberos hecho caso como siempre es que haceros caso no suele salirme bien por donde vas a venir mamón muérete rápido porque vale mid boy le dará daño a la bestia debería mid boy debería hacerle daño a la bestia como la que Oscar no funcione que la tiras para donde estén mirando la madre que me parió bueno da igual funcionan las bombas así que me vale funcionan las bombas porque el bicho se mueve pero espero que la tiras para el lado que estén mirando yo me creía que la dejabas cogida ay dios si si absorbe 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 cabrón absorbe 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 guarro no está fácil está fácil está fácil me lo hago igual no es ningún problema o sea hago demasiado daño como para no poder hacérmelo o sea habría estado mejor si no lo hubiese cagado como un puto es un normal no hemos podido probar si la que oscar funciona con nuestro amigo por favor alguien que se dedique a hacer mejor el momento de spitzel y a poner estas cosas ya os lo suplico yo es que no tengo tiempo pero por favor os lo suplico es verdad mi pollo estaba huyendo de la bestia tío funcionara que me habéis hecho clip cabrones bueno vamos a probar everything yard el everything yard que coño era everything yard ah vale si ya sé lo que era vamos a darle con Eren ok con esta es la segunda vez que me voy va al infierno hostia verdad uy ah vale ya decía yo vale pero entonces es igual que de normal ¿no? o eso parece ¿qué? no un segundo no no mis huevos no puede ser verdad es mentira no me jodas no tengo una mierda de daño ahora mismo literalmente me voy a pasar un rank con esto hostia que puta locura que dices a ver pero o sea cuando empiece a pillar ítems ya está ¿no? porque al carajo literalmente al puto carajo cagaste eh wow vaya puta locura amigo ¿qué dices? encima tengo sale XL Nancy Bombs ah estas son las random que me dijiste ya antes joder pues me podría haber tocado antes cada vez que me pega todo cambia así me randomizan yo me lo voy a pillar todo da igual si es que total me van a cambiar todo literalmente me cambian hasta el usable me ponen el usable el trinket las estadísticas todo absolutamente todo me lo ponen random vaya puta pues lo único que creo que no me tocan es la vida pero ya no lo sé sinceramente bueno me lo llevo vamos haciendo jefe no me gusta el vudú este mucho pero bueno ahí está uy no me han dado no me he hecho daño con eso prefiero no hacerme daño por pillar la sala de tal del demonio para que luego me salga más probable sala de ángel es difícil que la pille igual pero bueno lo que sí que no me parece un personaje demasiado difícil no sé tío es súper raro desde luego es raro de cojones está muy cerca eso bueno pues ahí te queda mira el reto que te vas a reír cuando me pase cuando me pase con Eden Corruptor mira el reto bueno venga del tirón sala también pues no entro no entro queremos sala de ángel porque queremos que me den item random de ángel entonces tenemos 60 y pico de probabilidad de ángel en el siguiente piso creo que igual quiero que me golpeen un poco por aquí ¿no? que hace el item activo nada es una mierda está el muñeco vudú que lo mueves con las lágrimas y te transportas a él o sea bueno a ver a lo mejor no es tan puta mierda mierda espérate que estoy estoy atrapado socorro literalmente tengo que quitarme vida para lo cual ok hostia mirad mis items ahora mismo mirad mis items ahora mismo dios vaya pedazo will perfecto vida azul perfecto vida azul vale en el siguiente piso podemos ir más tranquilos ahora mismo voy rotísimo y otro otra roca marcada perfecto vamos a intentar que no nos golpeen durante un buen rato igual podemos ir a por mega satán ¿no? digo que dices vamos a comprar ah no pero es un usable no quiero comprar un usable pero esto sí se rolearán las llaves de satán no son objetos no roleables las llaves de satán las notas de papá y tal no se pueden rolear a diferencia del polar que por ejemplo sí se puede lo cual me parece súper absurdo no pues nada vamos súper bien de vida de repente no hostia espérate que ¿qué cojones? hostia la leche de almende no puede ser verdad bueno bienvenidos al run más puto esto sí que es una runda me uniós al run más puto aleatorio de la galaxia te pueden cagar a ver sí pero si llevo un montón de vida al final tampoco me pueden cagar tan fuerte ¿no? literalmente mi nuevo personaje favorito lo siento bueno pues nada aquí me van a dar ¿eh? no hago un carajo de daño parece que son súper tochas de lágrimas pero no hacen una mierda de daño que me ha dado no he visto nada ¡ah! ¡ah! ¡eso me ha dado! ¡Dios! ¡ah! ¡ah! otra vez ¡socorro! es que no veo nada ¿eh? es que socorro pido ayuda se agotaron las puls no eso lo quitaron las pulsas no se agotan o sea polidáctil o me lo van a quitar ya mismo polidáctil así me da igual quitarlo de que las pulsas agotasen lo cual está bastante bien porque antes era un coñazo ¡au! ¡au! no, tened cuidado por favor un poquito de seriedad de 20 ok ok por favor hasta que llegue a la sala de ángel ya está cuando llegue si pillo la sala de ángel ya me da igual es por tener un ítem de ángel en la pool tío mierda libra el libro de cocina anarquista no sé igual había suerte no bueno sí qué cojones mira el trinque que tenga me da súper igual es que da igual hostia perfecto bueno del tirón hostia esta es la sala cementerio esta un segundo no esta no era es el corpse ¿puedes probar el reto? por favor esperad que acabe este ram por lo menos y pruebo el reto ¿qué me perdís? pues te perdiste el personaje más aleatorio del mundo bueno no te lo has perdido entero lo estoy jugando ahora mismo Eden corrupto literalmente todo se rerolea todo absolutamente todo tus stats todo cada vez que entras a o sea cada vez que te golpean súper divertido ¿verdad? mierda ahora que tengo tío no Namberchu no tío puedo hacerme ya por favor por favor puedo hacerme ya el jefe mierda 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 pero que además me están quitando un montón de vida al azar es que no sé que clase de vida me están quitando tío porque ahora tengo un corazón vacío tío hostia la bomba flash yo que sé tío yo que sé porque tengo nada en esto igual me muero hostia que tengo al colega este a ver si me lo puedo cargar más o menos fácil el problema vale me ha sacado bicho perfecto es que tengo que matar a los bichos rápido tengo que hacer que no me golpeen en esta sala porque quiero la sala va pues ya me han golpeado ah pero no me quitan posibil no me han quitado las probabilidades de sala en serio que no me las quitan lo que pasa es que igual me matan ¿no? igual no sé ni lo que tengo tío porque me está sacando tantos bichos el cabrón hostia que tengo el dar boom me ha rolao un poquillo lol yo que sé y veía por mega satán me da igual vaya mierda de sala pero bueno ahí está Sissi haciendo la suya los corazones podrios no quitan posibilidades ah amigo ah pues eso no lo sabía eso está muy bien saberlo que soy tonto me estás diciendo vaya o no oh sí a ver si ahora muero me transformo en lazaro corrupto ¿no? que no lo tengo desbloqueado ¿no? debería ¿puedo transformarme en lazaro corrupto si no lo tengo desbloqueado? supongo que sí ¿no? ¿qué son estas lágrimas tío? ah tengo la cuquido esta yo no entiendo nada ya bueno vamos a seguir explorando el piso porque me ha quedado un buen trozo de piso por explorar cuentan como medio ya esa es la putada que los corazones podridos cuentan muy poco como vida preferiría incluso no tenerlos la verdad no sé por qué me he cogido esos tres en fin en fin en fin las cosas del mundo vamos a ver esto dónde me lleva boom eh perdón ¿y estas pedazos de balas ahora mismo? ¿tengo el tech 0 este? no no están siguiendo rayos entre ellos dios 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 ah porque tengo el trozo de cristal ¿verdad? y el trozo de cristal me va a hacer daño ahora ¿verdad? socorro el trozo de cristal me va a hacer daño va pues ya está y sigo con el trozo de cristal ¿para dónde estoy disparando? ¿por qué no? ah que tengo ludovico socorro no entiendo nada de lo que está ocurriendo ok no mierda a ver el problema es que sigo teniendo el puto cristal bueno 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 espérate espérate que necesito curarme es el problema tío cuando no me cure ya me voy a seguir haciendo daño tengo que entrar a la tienda me voy a hacer daño otra vez me voy a hacer daño no me da 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 igualmente tengo que entrar ya no sé lo que tengo de verdad gracias tengo mi fessation 2 ahora mismo ahora mismo tengo una mierda de cosas no puedes rolear las llaves pero un rol te puede dar las llaves no te he entendido la verdad hostia tengo limán jaja y puedo abrir el cofre desde aquí no no tengo bombas tampoco o sea que las llaves de de megasatán no las puedo rolear ah te refieres a eso no no un rol no me puede dar la llave de megasatán vamos a rolear otra vez blank run whatever están cayendo cosas muy reguleras muchas veces también es que todavía no tengo demasiado ítem o sea tampoco puedo pedir mucho lo que me parece que no me pueden saltar sus transformaciones haciendo esto estaría muy roto que me pudieran saltar sus transformaciones de random creo que no que con este método no puedo que tiene que ser que me coja los ítems pero puta partidaza que estamos jugando aquí ahora mismo más lento no puedo ser socorro tiene una parte de la llave mató a un ángel sí mató a un ángel estaba bastante claro que algo iba a pasar así bueno congélese señor ya te acabas de saltar la comida del gato está por abajo hola te sigo de los 700 sub coño un veterano aquí una persona con molta antigüedad ah ah me encanta como estoy usando la pajita cuando acabo las salas en vez de cuando las de usar hostia buena hostia muy buenas lágrimas de hecho ahora mismo hacía mucho no me tocaba lo de las lágrimas protectoras verigus andango una rocia de ataque un montón de mosca acumula de antes pero bueno está bien igual aguanto conectas un rato card reading al into your future si ah que tengo cáncer además me acabo de dar cuenta que tengo cáncer de 100 el personaje literal es una locura tío ahora mismo vamos fuertecillos yo creo que tiene pinta que aguantamos bastante con esto pasa tío que vaya puta mala suerte que no me haya salido pacto o sea que no me haya salido ítem de ángel en la sala de ángel que me he llevado tío muy muy mala suerte la verdad igual que me he llevado la llave y tal pero yo que sé tiene pinta que va a estar por aquí ya el me va a nadar uff va a estar por aquí ya el jefe y no he encontrado la sala de tesoro todavía uff esto está cerca me la juego tears down pues todo eso da igual si me van a poner los stars random luego otra vez no te preocupes bueno va a entrar el jefe primero y ahora vemos wow gran jefe mejor persona oh mierda me ha dado lul porque me ha saltado hay porque justo más se me había puesto en un define vaya mierda de ítems tengo ahora mismo por favor que alguien me mate tócame yo estoy peor que antes como tengo la cabeza crickety el tozo de carne y tan poco daño estoy muy mal si donas corazones también te cambiarán objetos si si todos los ítems se cambian lo que pasa se cambian por otro ítem de su pool entonces si pillo ítem de ángel o de la llave de papá era la que abría el borrash creo ahora que lo pienso si pillo ítem de ángel o de demonio pues se rolearán a otro ítem de ángel o otro ítem de demonio y como ya quitaron lo de que las pools se gastaban porque han metido varias mecánicas de roleo raras bueno un carajo de daño amigo pero nada creo que paso me parece bien que tengo tengo el el teccero este ¿no? el jacob's ladder tengo vale no no es el teccero que tenía ¿y esa bomba? ah es una bomba de llorar uff no estoy en verdad me me ha atraído mucho la idea del personaje al principio pero ahora mismo igual no estoy tan a bordo ¿no? no sé en el final los cambios las pools por eso que ellos ya no están rotos y yo pero me están saliendo cada vez peores cosas porque cada vez mis lágrimas son más pequeñas o es que me randomizan no es que son muy pequeñas pero no es que tenga poco daño es que me las randomizan bueno ya tengo a Bel o sea que da igual ya ya tenemos a Bel ok me vale eh si hombre si hombre yo yo me lo trago ¿qué me tengo que tragar? el 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 gigante me tengo que tragar me lo trago me lo trago boom tragado esto es muy random con todo tío dame algo ¿no? bueno mismo me acaban de dar ahora si dios pero es que se randomiza el tamaño de todo pero no tiene por qué ser equivalente a lo que hace realmente que es lo que más puta risa me da que es súper grande pero mi daño es 5 ¿sabes? tampoco es una salvajada o lo mismo pone 5 y es otra cosa tío perdón porque se acaba de randomizar la verdad tengo el panic button porque se está randomizando mi bueno ah pero tengo proptosis por eso puede que sea tan largo el láser ok a todo que tengo que me randomizar lágrimas no lo sé el ojo de los secretos no lo veo si lo que tengo es uy mierda tinerudo dico dame otra vez por favor en verdad jugar con este personaje es un poco buf hostia hemos vuelto a tocar la mierda esta me muero aquí igual me mato oye han mejorado un montón este bueno pues otra vez yo ya por favor solo solo quiero ayuda psicológica dios antes has dicho nuevo Juanpo es buena opción es verdad you're right y más gente tengo en cuenta pero bueno me voy a morir ya por ludovico con una mierda de venga matadme matadme que ha estado bien ver esto pero no esto no es muy jugable y me han dado vida me encanta porque me han dado vida me acabo de morir con un corazón azul de vida ¿vale? tenía el 3 de la vida yo no soy el único que tenía madre mía que dolor de cabeza oscuro que me ha dado dolor de cabeza esto vamos a probar el challenge pero antes voy a ir al baño y vamos a despedirnos de la gente de youtube muchas gracias a todos los de youtube por haber estado viendo el vídeo ya sabéis aquí estamos en tweets haciendo cosas guays yo que sé nos lo pasamos bien no olvidéis pasaros por aquí así que hasta el siguiente vídeo y los de youtube chupalatios seguro que la mitad venís de youtube cabrones hay que tener la actitud de aguacate ¿sabes? que está diciendo que se pase por aquí la gente